Hola ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches Buenas, buenas noches Espero que Se pueda Realmente Ver Bien Y no tengamos ninguna Dificultad No tengamos ninguna dificultad Para La transmisión del día de hoy Que como siempre Se hace Importante Es importante Es importante porque Vienen sucediendo Cosas Desde que hemos regresado Claro, es como que Mientras nosotros ¿Cómo podemos decirlo? Estábamos No estábamos A nadie le interesaba Esa es la realidad Mientras nosotros No estábamos Pues no importaban los No importaban Los derechos del técnico Esa es la realidad ¿No? Y ahora que nosotros Regresamos Y planteamos ¿No? Y traemos Nuevamente Los derechos Que deben de ver No solo los derechos Sino la organización Que debe de existir Inmediatamente Serán Diferentes 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 ataques ¿No? A diferentes niveles ¿No? Contra La organización Contra Mi persona Contra los dirigentes ¿No? De intentar detener A la CONTAP De De informar De informar Y por supuesto De avanzar Y reactivar La CONTAP ¿No? Buscando alcanzar La mayor cantidad De afiliados ¿No? A nivel nacional ¿No? Buscar La mayor cantidad De Federaciones Regionales Para que puedan Ser parte De este proyecto ¿No es cierto? Claro Porque ¿Para qué Haces un sindicato? ¿Para qué Trabajas una ley? Tantos años Para que Luego de eso ¿No es cierto? No sigas Tu trabajo Quizás Para algunos O quizás Para muchos El trabajo De la CONTAP Haya sido Efectivo Y para otros No Y eso Es lo más Cierto Que puede existir Tanto Que a causa De nosotros Hoy existen Muchos Intentando Imitarnos Intentando ¿No es cierto? Frenarnos Minimizarnos Destruirnos Quitarnos Afiliados No robarse Nuestro trabajo Es una pena No No hay Respeto Ni a la memoria Ni a la lucha ¿No es cierto? Que la CONTAP Dio Para lograr El 23 de junio De 2005 Una ley Para todos Los técnicos Ya no ¿No? Pretextos A montones Pero nosotros Hemos continuado El trabajo Y lo seguiremos Haciendo Eso que no quepa La La menor duda Nosotros lo vamos A seguir haciendo Porque consideramos De que eso Debe De valorarse Y verse De la manera Legal Como le hemos planteado Pero no que intenten Socavarnos O destruirnos O minimizarnos O desconocernos O descalificarnos O satanizarnos Cuando nosotros Somos Los creadores De la ley 28.506 1 Nosotros somos Los que nos hemos Fajado por esa ley Para que vengan Otros Sin derecho Que han sido Opositores Que han sido Enemigos Que han sido Traidores Que han sido Totalmente Negativos A la independencia Sindical del técnico Que ahora nos quieran Decir Que esto debe Desaparecer Y que volvemos Otra ley ¿No es cierto? Y tratamos de justificar Algo Incorporar a la 25.333 Dentro de nuestra ley Suena interesante ¿No? Suena muy bonito Sí Suena muy Muy bonito Realmente ¿No? Pero ¿Qué tan cierto Es todo aquello? Esa es la pregunta Que hay que hacerse Y se la debe de hacer Todo dirigente Todo técnico Egresado De instituto ¿No es cierto? ¿Qué tan cierto es Todo lo que hoy Se intenta Hacer creer ¿No? Olvidando Que tienen Varias responsabilidades Que cumplir Dentro De lo que realmente Corresponde O no corresponde O cuáles son O no Los derechos Que se deben De cautelar Claro porque No se trata De que yo voy Y cambio La ley Porque se me da La gana Porque se me ocurre Porque políticamente Tengo el apoyo ¿No? Y quiero Intimidar ¿No es cierto? Al resto De que yo tengo La fuerza ¿No es cierto? Para hacerlo Y eso no existe Jamás existirá La injusticia Siempre será injusticia Y la verdad Siempre será verdad Gane quien gane Eso no va a cambiar Siempre habrán Batallas que se pierdan Batallas que se ganen Pero la vida va a continuar Tengo por seguro Que la injusticia Nunca perderá Tarde o temprano Ojo con eso Y a veces Por Por retrasar más O frenar más Lo que corresponde Y usar ¿No es cierto? Organizaciones ¿No? Para esto ¿No? Técnicos y profesionales ¿No? De la salud ¿No? Creen que Con eso Están obteniendo Un plus adicional ¿No? Y de que eso Los hace Grandes dirigentes ¿No? Pero Pero sentirse Grandes dirigentes Pisoteando a otros Humillando a otros Marginando a otros Discriminando a otros Haciendo bullying a otros Rechazando a otros No creo ¿No? Pero bueno Ya dije En un audio ¿No? De que estamos En los últimos tiempos ¿No? Como dice la Biblia Y la maldad se multiplicará ¿No? Y a los buenos Llamarán malo Y a los malos Llamarán bueno Entonces Las cosas van por ahí Sí No puedes Trastocar una ley Argumentando O poniendo pretextos De que la vas a cambiar No tienes el derecho De hacer eso Cuando esa ley Beneficia Ya A los técnicos Y no la puedes tocar Porque crees Que la vas a tocar Salvo Que tenga que ver Por un pedido Expreso De los propios Creadores de la ley A solicitud De los propios Creadores de la ley A solicitud De aquellos Que pertenecen A esa ley No de profesionales Menos de gremios Mixtos Menos de gremios Que no respetan Ni el día Del técnico Ni su lucha Ni la muerte De muchos técnicos Ni el sacrificio Ni el despido Ni el gasto inmenso Que se dio No solo de tiempo Horas hombre Sino económicamente Y al peligro Que estuvimos expuestos ¿No es cierto? Sin valorar El trabajo De una organización El robo ideológico Está parece Permitido en el Perú No Y no quieren Reconocer Acá no se trata De que Quien reconoce A quien Quien llega después Es el que reconoce No Acá quieren Que uno Reconozca Aquellos Que quieren Destruir una ley Como si tuvieran La razón Cuando se vienen Portando mal Muy mal Contra Aquellos Que no le hemos Hecho nada Los técnicos Asistenciales No le hemos Hecho nada Pero nos hemos Ganado un odio Solo por defender Solo por decir La verdad Solo por decir Que el técnico Está en el tercer grupo Ocupacional Por la 25333 Y de que el MINSA Lo debe de cumplir ¿No es cierto? O que nosotros No pertenecemos Al colegio de enfermeros Somos técnicos Asistenciales Tenemos una ley Que nuestras boletas Deben cambiar Como técnico asistencial O que no tenemos Funciones Las debemos tener Como técnicos Profesionales Así es Entonces Decir la verdad Nos ha costado mucho ¿No? Tanto que Dios lo crea Y el diablo Los une Que todos se han unido Nuevamente Déjà vu Como del ¿No? De los años anteriores Del 2000 al 2005 ¿No? Ha retornado Con nuevos rostros Con nuevas organizaciones Pero con la misma idea Atacar Destruir Acabar Con la CONTAP Acabar Con quien dio La ley al técnico Acabar Con una organización Que busca Descentralizar Los movimientos Claro Y por supuesto Independizarse De toda aquella Organización Que no debe Haber Solamente Netamente Técnicos Asistenciales Y por supuesto No luchar No Eh Honestamente ¿No? Sobre lo que realmente Nos corresponde Esa es la realidad Pero parece De que El hecho De De buscar Lo correcto ¿No? Nos ha ganado ¿No? La partida De tener ¿No es cierto? Que despertar Nuevamente Aquellos que creen Que nosotros Estamos quitando ¿No es cierto? Sus este Sus organizaciones Y no es así No es así Nosotros Lo que estamos haciendo Es darle al técnico Realmente ¿Cuáles son Sus verdaderos derechos Que le corresponden Que le asisten Y que Mediante ello Se organicen Para que puedan Eh Poder Defender Todo lo que le corresponde Y cuando digo Todo Me refiero a todo Pero para eso Debe de existir Una gran organización En todos los departamentos De confederaciones regionales Que se forme Una central nacional Que logró la ley No otra que no la logró O que traicionó O que dividió O que viene a bajar El estándar de calidad De la organización A niveles de entreguismo A niveles ¿Para qué lo digo? Cada uno sacará Su conclusión Y decidirá Cuál es lo correcto En seguir O estar O hacer O vivir Eso tiene que quedar así En la vida Eh Se asumen Responsabilidades ¿No? Y a veces Es correcto Mejor ni equivocarse Claro porque Si cometemos errores Bueno pues Habrá que rectificarlos Los errores Se pueden cometer Por desconocimiento O por conocimiento Que lo cometas Por desconocimiento Bueno pues Pero que lo cometas Por conocimiento Hay mucha diferencia ¿No? Así es que Podría haber hecho Un audio ¿No? Para enviar A nivel nacional ¿No? A los dirigentes Y a los afiliados Sobre el tema Del titulado De instituto Tranquilamente ¿No? Como lo vengo haciendo ¿No? Y A las múltiples Preguntas Cuestionamientos Y qué pasa Y qué está sucediendo O qué estamos haciendo Nosotros Ante ¿No? Esta situación Nosotros hemos sido Muy claros Estamos cumpliendo Con todos los dirigentes A nivel nacional Y estamos haciendo Todo lo posible En poder darle Lo mejor Prueba de ello Es que A pesar de De ser una fuerza Pequeña Para mediana ¿No es cierto? Hemos logrado ingresar No Gracias a Dios Por el poder judicial Y hemos estado sentados Al lado de todas Estas organizaciones Que creen que es correcto Meter una ley a otra Que creen que es correcto No Que en esta ley ¿No es cierto? Se vuelva De la 25333 Pero no se dan cuenta De lo que hacen Están queriendo tomar el pelo O creen que acá La gente es tonta O quieren engañar A todo el mundo Como siempre lo han hecho No, pero es que como antes No había quien te diga nada ¿No es cierto? Ahora quieres Aprovecharte de eso Bueno, pues Que quede claro Que quede claro No se puede No se puede Meter a nadie A una ley Miren Que no corresponde De otra ley Claro Porque si tanto te gusta La 25333 Trabaja la 25333 No la 28500 Sino que ya está trabajada Lógico ¿Cómo vas a querer? Mira Meter esta ley En esta ley Acá la quieres meter Acá la quieres meter Y supuestamente ¿Tú crees que eso es correcto? ¿Te parece correcto? Que tú quieras llamar En esta ley De acá Y cambiar A tu antojo ¿No es cierto? ¿No? Por ejemplo ¿No? El capítulo 1 La quieres cambiar ¿Cómo vas a cambiar El corazón De una ley? Tú quieres destruir Una ley Y al destruir Una ley Destruía a los beneficiarios Y al destruir A los beneficiarios Decir no Lo que pasa Es que lo estamos haciendo Por la 25333 Para que ustedes Tengan mejores beneficios ¿Ah sí? Qué interesante ¿Y por qué no trabajas El cumplimiento De la 25333? ¿Y por qué no modificas La 25333? ¿Y por qué no pides Que se cumpla La 25333? ¿Y por qué no dices Al Minsa Llamas al ministro Y le envías documento Oiga Señor ministro Cumpla la 25333 Es más fácil Que destruirte una ley No, es que hay que destruir La CONTAB La única organización Que no se deja pisar El poncho La única organización Que no se enfrenta La única organización ¿No? Que está dirigida Por un tal ¿No es cierto? Que no sabe Que no sabe Sí, que no sé Que no sé Lo que son ustedes Que es muy diferente A que no sepa nada Ojo con eso Que es que Claro Acá respetos Bueno, respetos Yo soy bastante Respetuoso En ese sentido Y no voy a caer Ni a la calumnia Ni a la difamación Pero tampoco significa Que a mí me van a agarrar De tonto Ni me van a querer Este Venir a contar cuentos De que van a cambiar Una ley Por otra Es que chistosos Reglamente En esta ley En tanto Tanto les preocupa Claro Porque ustedes No se dan cuenta Que en esta ley La 25333 Solamente No es ¿Cómo? ¿Cómo? A ver ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo lo decimos? A ver ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo lo explicamos? Para que Para que ustedes puedan Puedan comprender ¿No es cierto? La ley 25333 De institutos tecnológicos superiores Está dada Para Técnicos Sean administrativos O sean asistenciales Eso quiero que me entiendan Como primera parte Entonces Si tú intentas Borrar Esta ley La 28.561 Con la 25333 ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Estás eliminando La ley 28.561 Imagínate Porque ahora esta ley La quieres volver profesional Y si tanto te gusta Si tanto dices que luchas Si tanto te unes ¿No es cierto? Y te echas flores Ahora se han vuelto románticos Se echan flores unos Y otros Y más flores Y más flores ¿Y quién dio la ley del técnico? ¿Y quién luchó la ley del técnico? ¿Y quién entregó la ley del técnico? ¿Y quién le dio nivel a los técnicos asistenciales En la 11.53? Aunque hay que corregirlo ¿Quién los ingresó en los bonos? La CONTAP ¿Por qué no dices? Queremos cambiar la ley de la CONTAP Queremos destruir la ley de la CONTAP Nos unimos para cambiar A la ley de la CONTAP Vamos a destruir a la ley de la CONTAP Vamos a cambiar y vamos a poner La 25.333 dentro de la 28.561 ¿No sonaría mejor eso? ¿No sería más honesto? ¿Más sincero eso? Digo nomás Claro Por supuesto que sí Lo cierto Porque Yo no sé qué te he hecho La 28.561 Que últimamente Crees que puedes meter A quien quieras Y ahí también se equivocaron Totalmente ¿No? Nosotros no estamos en contra De los trabajadores Pero lo que sí estamos en contra Es que los engañan Nosotros tampoco tenemos la culpa Que quede claro De que no los nombren En el caso de los contratados ¿No? Y los engañan Y les hacen besar el piso Volviendo a los auxiliares Porque eso es lo mejor Para ellos Y así pueden salir nombrados Eso es lo mejor Volver a los auxiliares Asistenciales Usar nuestra ley Supuestamente Y engañar que están ingresando A la 11.53 Eso es mentira ¿Por qué es mentira? Porque la 11.53 Es meritocrática Solamente es ingresa personal Con título Instituto Tecnológico Superior No lo digo yo Nuestra ley 28.500 Está en carreras especiales En servir ¿Por qué creen que está en la 11.53? ¿De casualidad? ¿Porque a alguien se le ocurrió Hubo buenos? No Nunca Jamás La gente buena Se ha logrado detectar Ando buscándolo Que es claro Gracias a Dios Los estoy encontrando En la nueva dirigencia De la CONTAP Pero también hemos tenido Traidor Que han formado La CONATAP Y justamente son ellos Los que están ahora Auspiciando Todo ese ataque Para destruir Imagínate Destruir la ley del técnico Por eso digo Si tanto quieres modificar Modifica la 25.333 No te metas con la 28.500.61 Modifica la 25.333 Articula la 25.333 Señala La cuestión La que se cumpla La 25.333 ¿Qué le vas a meter A otra ley Para borrar una ley Y poner otra dentro de ella? Por eso digo ¿Creen que Uno no se da cuenta De lo que hacen? Por favor Y eso es lo que les molesta Que venga alguien Y les queme Y las malobre Durante tantos años Vienen a Durante tantos años Entonces en el caso De los contratados Que los van a nombrar Bueno Tendrán el derecho A nombrarse Pero no engañen De que los han vuelto A nuestra ley No pertenecen A nuestra ley 28.500 Por muy auxiliares Y si tanto les gustaba La palabra auxiliar ¿Por qué no lo transformaron ¿No es cierto? En artesanos O en niveles Que realmente les corresponden Porque no son técnicos Asistenciales No pertenecen A la 11.53 No pertenecen No Ustedes quieren Que toda la parte administrativa Se meta a la 11.53 Cuando nunca les gustaba La 11.53 Y si Les preocupa ahora Que la CONTAP Que regresó Que se va a reactivar ¿No es cierto? Siga jalando Sus afiliados A nuestra organización Y todos ustedes juntos Quieren destruir la CONTAP Y no dejar que crezca Y no dejar que pase afiliados De las peores maneras Así como el sector privado En la que no sea Contrario Incompatible Al régimen laboral ¿Cómo se les ocurre Que van a querer cambiar El corazón? ¿No? El corazón De una ley ¿No? La ley 28.506.1 No es cualquier ley Es la ley De un grupo ocupacional Pero no solamente Es una ley Del grupo ocupacional Técnico asistencial Que lamentablemente Es una pena decirlo La gran mayoría Prefiere estar en estos gremios Que están intentando Destruir sus derechos Y estar con ellos Por sus intereses Que ellos tienen Claro Así es Esa es la realidad Entonces En ese sentido Hay que ser muy Muy honestos Ahí está ¿No es cierto? El capítulo uno Entonces Nosotros Debemos Ver las cosas Con mucha Con mucha claridad ¿No? Como Ya Desde La negociación colectiva Se vienen prestando A una situación De juego De burla ¿No? De bullying ¿No? De desacreditación ¿No? Es lamentable Es una pena decirlo Pero eso está sucediendo ¿No? Y se intenta ¿No? Quitar el derecho O cambiar el derecho ¿No es cierto? De una organización Imagínense ustedes ¿No? A ver Yo les hago una pregunta Ya ustedes Este ¿No? Se acomodarán A la respuesta Porque Yo no les puedo Obligar a ustedes Que piensen O vean O aprendan O sepan O vivan De acuerdo A lo que nosotros Señalamos Ustedes Ustedes tienen que Tienen que tomar Una decisión ¿No es cierto? El día del técnico Asistencial Es El día que se luchó En la calle Desde la mañana Hasta la noche Que llegaron A agredirnos Que teníamos Que teníamos agresiones Internas Documentos El gobierno En contra Nosotros Los profesionales Que bloquearon La comisión De salud Los gremios Que se prestaron A esta jugada Que usaron Congresistas Para atacarnos ¿No es cierto? Y desde la mañana Estuvimos todo el día Hasta la noche ¿No es cierto? Esperando Que Después de dos negativas Del gobierno ¿No es cierto? Que aviseos rechazados No Lográsemos Y ahí está ¿Cuándo se logra La ley? El 23 ¿Pero qué quieren decir? No saben ni qué decir Pero ¿Por qué? ¿Por qué no saben Ni qué decir? Miren Les voy a Les voy a mostrar algo Para que ustedes tengan Ya el conocimiento Necesario ¿No? De cómo De cómo son estas Situaciones ¿No? Que se vienen dando Por la CONATAP Lamentablemente ¿No? Es una pena decirlo Pero eso Viene sucediendo ¿No? ¿Por qué? ¿Yo qué les puedo decir? ¿No es cierto? Pero una cosa Sí Sí le digo Con mucha claridad ¿No? Ahí está Mientras Fíjense Esa Esa Absurda Figura ¿No? Mientras Que en la negociación Colectiva Descentralizada Sectorial Del MinSA Han aprobado ¿No? En su En su venganza En su odio ¿No? Contra la CONTAP ¿No? En liquidar El que no se vea El taparla El esconderla ¿No? El hacerle daño Llenar de odio Para que nadie La vea Han intentado Y lo han logrado A la fuerza De la mayoría De todos estos gremios Que el día del técnico Sea El 29 Pero en su documento Piden el 27 ¿Y saben por qué Hacen eso? Porque ni saben No saben Qué día Es el día Del técnico Calculan Se supone Se imaginan Pero como no tienen Documentos Creyeron En su grave error ¿No es cierto? Que la lucha Se dio El 27 Calcularon eso Entonces debe haber sido El 27 Vamos a proponer El 27 Para que No sea el 29 Pero como es Se olvidaron De su propuesta Y no les importó Poner No el día De lucha Como debe haber sido Sino de la publicación De un diario Es cierto Entonces Nosotros ¿Cómo podemos Refutar eso? Sencillo Ahí está Esta es la captura De los votos Del pantallazo Como lo llaman Algunos De la legislatura 24 25 Sesión Del 23 De junio Hora 29 Y 26 Se da el voto Ahí está el voto Ustedes lo pueden contar Pero lo que Lo que Juan Marrique Llama La mano de Dios Les voy a enseñar Porque Juan Marrique Salas Primer secretario Colegiado de la CONTAP Llama La mano de Dios Fíjese lo que dice Al final Resultado de la votación Sí 58 Miren Sí 58 Entonces No había alcanzado Ojo con lo que estoy diciendo No había alcanzado Ser Más de la Mitad De la mayoría Más uno Pero en ese momento En el reporte De la votación No se considera Los congresistas Que ejercían La presidencia Pero en ese momento El señor presidente Androflores Arauz Más conocido como El Gato Deja constancia Del voto a favor De los congresistas Solari De la Fuente Uno Valenzuela Cuellar Dos Marciano Rengifo Ruiz Tres Yoque Ventura Cuatro Jaime Servicíntrico Alderón Castillo Seis 58 59 60 61 62 63 64 Votos A ver señores De la CONATAP Que ahora No es cierto Las Con Fenusa Les felicitan No es cierto No Las fenusas Dignidad Las felicitan Y dicen que ustedes Están trabajando Excelentemente Bien Que no hay como No hay nadie como Angelita La congresista La misma La felicita Díganme Que burrada Han hecho Se puede saber Díganme Que 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 Es lo que Están manejando Como organizaciones Yo si soy muy claro Y muy honesto En ese sentido Yo puedo decir A los técnicos Ustedes crean Lo que quieran Y por último Si quieren Ser técnico Enfermería Sigan 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 Técnico Enfermería Porque esta es una lucha A quien derrotamos Es un juego De ajedrez No es cierto Hay que derrotar Hay que destruir La con Como sea Por todos los ángulos Eso equivale Tapar la historia Eso equivale Robarse el trabajo Eso equivale No reconocer De donde viene El trabajo No Y mejor que no No soy invitado Le soy bien honesto No somos cómplices De querer destruir La ley 28.561 Y volverla No es cierto Una nueva 25.333 Pero bueno Hay a ustedes En lo que viene En lo que viene Haciendo Entonces Debemos ver las cosas No es cierto Claramente No No es hacer Que yo me voy a reunir Que yo los invito Vengan No Nuestro trabajo Está repartido Públicamente A los congresistas Nuestro trabajo Ha sido repartido Públicamente A todos los trabajadores No me digan Que ustedes No tienen conocimiento Por supuesto Que si lo tienen Les importa Valora Les interesa Y no me digan Que no conocen Porque si me dicen eso Los vuelvo a repartir Y los suelto Acá En un comentario Inmediatamente Para que después No me vengan A decir No Yo no sabía Y yo no conocía Ahí está Ya he perdido Ya he perdido Las veces De la cantidad De veces Que la he compartido Así es que No se metan Con la 28 561 Que la quieran Volver un anexo De la 25 333 Más bien Toquen la 25 333 Para que beneficie A sus afiliados Administrativos A las cuales Ustedes representan Porque los Administrativos Ustedes no representan Porque lo que Quieren hacer Es Desaparecer La ley Técnico Asistencial Para que no pueda Alcanzar sus beneficios Cuando la ley Técnico Asistencial Meritocráticamente Está reconocida En servir Meritocráticamente Solamente ingresan Titulados Meritocráticamente Pertenece a carreras Especiales Meritocráticamente Ha sido reconocido La 25 333 Dentro de servir Meritocráticamente Ha sido reconocida A pesar que la quisieron Sacar con una comisión De alto nivel Del MinSA De servir Y de economía Y finanzas No pudieron Porque en ese grupo De profesionales Y muchos dirán Oye Mota Pero ahí también dice Auxiliares Si dice auxiliares Pero eso es a los que Estaban hacia atrás Retroactivan Ninguna ley Es retroactiva Ojo a eso Hacia adelante Todos tienen que ser titulados Y ahí viene La injusticia Y la discriminación Que existe ¿Usted cree que nosotros Nos tienen que decir Ustedes son parte Del equipo médico? ¿Usted cree que hay una ley Que diga Ustedes pertenecen? ¿Ustedes cumplen funciones? No se falta ya Ya lo somos No se falta que nadie Lo diga ¿Ustedes creen Que debe primar Una ley profesional Dentro de la 28.500 De nuestro grupo Ocupacional? ¿Ustedes creen eso? Es ilógico Reglamente Si tanto les gusta La 25.333 O toquen O modifiquen Esa ley No la del técnico Asistencial Con esa no se metan Para nada ¿A dónde Vamos a llegar? ¿Ah? ¿Pero por qué? Porque la 28.500.6.1 Agrupa Al técnico asistencial La 25.333 Ubica Meritocráticamente Democráticamente Al técnico asistencial A ver Vamos Que esté en nuestro pliego Por si acaso Hay que recordarles Y está ahí Para que ustedes Lo puedan ver Solicitamos el reconocimiento De los títulos emitidos Por el Ministerio de Educación A nombre de la Nación Con la correcta ubicación Del SP En cumplimiento De la ley 25.333 Se debe aperturar Ahí está Los enlaces De la jurisprudencia En el salud Que cómo se ha cumplido ¿No es cierto? Ahí está el planteamiento ¿No? El MISA lo aporturó Por la primera vez El año 91.92 Servila reconoce Lo que le venía diciendo Hace un momento dado ¿No es cierto? ¿No? Entonces La conclusión es que Se debe de Terminar La discriminación Y viene el otro dato Si tanto Están preocupados Por el técnico ¿Por qué no les interesa El 55%? A ver ¿Por qué? Porque ahora Quieren decir Que les preocupa A los profesionales Y como les preocupa Van a destruir La ley del técnico Para volverla a SP Pero si no hace falta La ley está ahí No te entiendo Bueno Les explico Les explico Cuando tú pides Del cumplimiento De una normativa legal Lo haces a través De un grupo ocupacional Entonces Si tú tienes Un grupo ocupacional Las normativas legales Acompañan No se funcionan Acompañan Por ejemplo La 28.506.1 Está acompañada Por La 11.53 ¿Eso lo dicen? No lo dicen Está acompañada Por servir En carreras especiales Está reconocida Es como un blindaje De que solamente Pueden ingresar Entonces Hay que bajarla De ahí Hay que tumbarla ¿No es cierto? Para que se vuelva Cualquier cosa Un mostrito Lo que fuera Pero hay que destruirla Para destruir El trabajo De la contada La ley está Dentro De servir Eso significa Dentro de la ley De empleo público Eso significa También que está Dentro De la Decreto Adjetivo 276 Y su reglamento ¿Se dan cuenta? Es un marco legal Y otras normativas Más De salud Que tienen que ver Yo les doy Las que van concernientes A nuestro grupo Entonces ¿Qué es lo que falta? Es el cumplimiento De la 25333 No es porque Tú vas a meter La 28561 Para borrar La 28500 Te van a cumplir La 2533 Bueno De repente Para alguno Sea así En su Desesperación De destruir La contada Hay que destruir Su historia Hay que destruir Su legado ¿No es cierto? Pero es que no Es que no le hacen daño En la contada La contada Es un pequeño gremio Que sigue creciendo Sí Pero es un pequeño gremio Que solamente Lo que hace Es decir La verdad Nada más No hace más Y por supuesto Señalar Cuál es el punto técnico Que es mejor un gremio Hay que descentralizar Hay que tener una buena economía Hay que tener locales propios En cada departamento Hay que tener Federación y regional El técnico debe ser Netamente técnico No deben haber administrativo No se deben mezclar Se debe reconocer Entonces Cuando tú hablas de reconocer No es que te engañen Y te digan Oye no Ya tú pasaste Es el 1153 Dime a qué parte Le has pasado El 1153 Al grupo médico No ¿Qué normativa Los pasó? No es cuestión de hablar ¿Pasaron a los profesionales Del segundo grupo profesional? No ¿Pasaron Al tercer grupo profesional? Que somos nosotros Porque dice que hay auxiliares No Porque nuestra ley Es para profesionales El problema El problema Que nosotros tenemos que ver Es cuál es el nivel Máximo y mínimo Porque ni siquiera Eso saben plantear Claro Y sería bueno Y sería bueno ¿No es cierto? Y sería bueno De que veamos las cosas Con mucha claridad Con mucha claridad Claro ¿Qué es lo que prime En una ley? ¿No? Y qué debe Y qué debe tener El valor En una ley Acá está Esto es lo que vale El F ¿Por qué no dicen Los técnicos Tienen derecho A gozar licencia Para ejercicio De un cargo internacional Nacional Regional Entidades representativas Que derivan De sus actividades De cargos públicos Y de periodo Que dura gestión de acuerdos ¿Por qué no dicen eso? Es mucho mejor Que engañar ¿Quiere decir Que están luchando Por nosotros? No, están luchando Para destruirnos A nosotros Y se han unido Todos en una Orquesta Nada sinfónica Nada que toque bien Pero si en una orquesta Creyendo que nos van A destruir Creyendo que van A engañar Creyendo que van A hacer creer A los técnicos De que si van A ingresar La ley 25.333 Esa no está ley Y nuestra ley 28.506 1 Va a ser Un mostrito Un múster Y se va a convertir En la 25.333 ¿Qué les digo? ¿Qué les puedo decir? Organícense No se dejen Engañar por nadie No dejen Que su ley Sea destruida Ustedes son técnicos Asistenciales Basta Basta De seguir Con tanta situación Así es que No se dejen Engañar Claro Porque Acá viene Una parte Importante También De este De este video ¿Cuál es la parte Importante? ¿No? Fíjense ustedes Las acciones Que están tomando ¿No? Olvidando De que Claro Le han dado Una prioridad Muy importante ¿No es cierto? A lo que Supuestamente Sería ¿No? Destruir la 28.511 Ese uno Como mucho Más importante ¿No? Que velar Por tus derechos Laborales Y se cumple Lo que venía diciendo Van por un bono No van por tus Derechos laborales Vienen engañando Te quieren llevar A una huelga Mintiéndote ¿No? Y siguen Y siguen Y siguen En su En su loca Idea ¿No es cierto? De querer destruir La CONTAP De querer frenar A la CONTAP Claro Porque nos querían absorber No nos van a absorber Nosotros tenemos Capacidad No crean De que no la tenemos Por supuesto Que la tenemos Y la tenemos Muy clara Y la tenemos Muy segura De lo que nosotros Queremos hacer De lo que nosotros Queremos luchar De lo que nosotros Queremos alcanzar De lo que nosotros Queremos lograr De lo que nosotros Estamos luchando De lo que estamos Organizando Ninguno de ustedes Ni organizaciones Nos va a torcer el brazo Menos la pierna Menos la ideología ¿No es cierto? Ahora intentar robarse O atacar ¿No? O tratar de satanizar O infiltrarse A nuestra organización Para intentar destruirla ¿No es cierto? O capturarla O someterla No lo van a poder hacer De repente sí Pero no creo Porque nuestra organización Está advertida De todas las malas maniobras Que manejan Todas las organizaciones Sindicales Lamentablemente Que se prestan A una situación En la cual Solamente engañan Cuando realmente Les debería de preocupar Los verdaderos derechos Laborales Y el trabajador Eso debería primar Y lo que deberían estar Más preocupados Es llamar Y decir Y avisar A todos los trabajadores Que ya se viene La vigencia Del convenio colectivo ¿No es cierto? Eso debería ser Muchísimo más importante ¿No es cierto? Que ver ¿No? Eso debería Ya responderse Con claridad ¿No es cierto? La formación del grupo Las partes convienen ¿No? En las relaciones Entre los empleadores Y servidores públicos La cláusula segunda Conformación de un grupo De trabajo Las partes convienen La conformación De un grupo de trabajo Donde se invite A participar A servir Al MEF Al grupo de trabajo Estará conformado Por el MINSA Otros sectores involucrados Y las organizaciones Sindicales Que representan A los técnicos Asistenciales Que participan En la nación colectiva Con la final De evaluar Las siguientes problemáticas Esto les debe Preocupar Si son realmente Luchadores sociales Si son realmente Gremios verdaderos Si realmente Les preocupa El profesional técnico Si realmente Dicen defender Al técnico Esto les debería Preocupar Categorización Del técnico Al nivel SP En concordancia Con la ley 2533 Para los profesionales Técnicos Asistenciales Segresados Institutos Superiores B Adición al artículo 11 De la lectura 1164 Servidores Complementarios Y prestaciones Adicionales Salud Para los trabajadores Técnicos Y auxilios Asistenciales C Del puesto especializado Dedicado Exclusivo Al servicio Salud Pública Referidos Al decreto Electivo 1153 Correspondiente Personal técnico Asistencial De revisión Y actualización De manuales Funciones De personal técnico Asistencial Acorde Al marco Normativo Vigente Implementación ¿No es cierto? Implementación Implementación De la coordinación Técnica Cuya función Sea la difusión Y facilitar La materia De los intereses Correspondiente Al técnico Y auxiliar Resolución Ministerial Que conforme El grupo De trabajo Deberá De emitirse En un plazo No mayor De 60 días De suscrito El presente Convenio Cuando terminó El 15 De Julio Cuando se cumple El 15 De Agosto Oh Maravilla Y por qué no les preocupa esto Por qué no les interesa Trabajar Por qué están preocupados En el congreso Destruir la ley Del técnico Por qué no quieren Que llegue esto Por qué no quieren Que se converse A alto nivel Claro Porque esta es una conversación A alto nivel Claro Aquí está Quieren cambiar La ley Del técnico Y volverla La 28 La quieren volver La 25 O la quieren mover El reglamento La 25 Sin darse cuenta Que la 25 Es de administrativos Y de asistenciales Sin darse cuenta De que Pueden trabajar Independientemente La 25 3 3 3 Y ahí dice Bien claro Categorización ¿Por qué no piden eso? Claro Si tanto Si tan unidos están ¿Por qué no piden Ustedes Que el ministro de salud Responda Directamente? Claro Y se lo decimos A los congresistas De la misma manera ¿Por qué no le preguntan Al ministerio de salud De economía ¿Por qué no cumplen La 25 5333 En tantos años? Claro ¿No sería más honesto? Bueno Yo este Solamente decirles Lo que Lo que a mí me compete Como Como dirigente ¿No? De De una realidad Muy Muy clara Si es Claro Si es O defiendes Tu ley Y no permites De que nadie La destruya Y avanzas Como técnico asistencial Porque me imagino Que ya sabes Que eres técnico asistencial Porque Hoy los artesanos Son técnicos asistenciales Hoy el personal De servicios general Es auxiliar asistencial Hoy todos son asistenciales Menos tú Que eres dueño de la ley Y te han hecho creer ¿No es cierto? Que ellos están ingresando A nuestra ley No están ingresando Ni van a poder Salvo que la tumben De la 1153 Y la saquen Y se vuelva cualquier ley Y deje de ser meritocrática No van a poder O quizás sí O quizás no Así es que Yo sigo optimista No De que hay una organización Que va a velar Que va a defender ¿No es cierto? Los derechos laborales Yo sigo optimista De que Nuestros derechos deben Ir avanzando Y que La coalición Pase a Confederación Y alcance Lo que siempre Ya debe de saber Que debe de tener Una buena economía Federaciones regionales Este bancarizada Locales en cada federación Estudios jurídicos En cada federación Pliegos petitorios En todos los departamentos Del Perú Defendiendo Los derechos ¿No es cierto? Para luego Terminar Y pasar A lo que sería La colegiatura Algunos dicen también Que el título Lo cambien a técnico Asistencial ¿No? Que sí Se puede Se puede Trabajar Diferentes aspectos Pero Que quede claro ¿No es cierto? Lo que nosotros Venimos Ya Señalando con mucha claridad Señalando con mucha claridad No se dejen engañar ¿No es cierto? Miren Les voy a dar Un dato más Para que ustedes Me puedan comprender ¿Cuántos niveles Deben tener Los profesionales En el 1153 Segresado Instituto? Cinco En base A las boletas De ellos mismos Que nos hicieron llegar El quinto nivel Sería el SPE Pero para ser SPE Tendría que tener Un tiempo de servicio Determinado Para ser SPF Otro tiempo de servicio Determinado Entonces tú sacarías Por cinco Multiplicarías Cinco por cinco Por cinco Por cinco Por cinco Y tendrías Cinco niveles Por cinco En comparación ¿No es cierto? A lo que hoy Tienen los profesionales En cinco niveles No es muy difícil Solamente que tienes Que tener ¿No es cierto? El corazón técnico ¿No? Y el deseo De luchar por los verdaderos Derechos laborales Eso sí Así es Entonces plantearías Pero no solamente Plantearías Tener cinco niveles Si no tendrías Un problemita más Que resolver ¿Cuál? Aparte del 55% Claro está ¿No? ¿Cuál son los verdaderos niveles Que debe de tener ¿No es cierto? Un técnico ¿No? Yo quiero Que ustedes vean acá En primer lugar ¿Qué cosa es una escalera Homologativa? Una escalera homologativa Es aquella Que viene como escalera Económica De acuerdo al tiempo De servicio Que ya los profesionales De los dos grupos Tienen Profesionales Pero falta El tercer grupo Ocupacional Se cumpla Entonces el médico Tiene en quinto En quinto nivel Ustedes pueden ver ahí De acuerdo Al decreto supremo 245 del 2022 Que se iba a aplicar en julio Pero dicen que ahora Se va a aplicar en diciembre 8.543 El cuarto nivel 7.819 El tercer nivel 7.185 El segundo nivel 6.643 El primer nivel 6.134 Los serún y médico residentes De la misma manera Y ustedes van a ver La separación que hay Entre el primer nivel Y el quinto nivel O catorce nivel De los tenoros Oficionarios Psicólogos Enfemeros Miren acá 5.886 Ahí está Para que ustedes puedan ver 5.886 Fíjense Ahora Seguimos Quinto nivel 5.800 Cuarto nivel 5.400 Tercer nivel 5.038 Segundo nivel 4.700 Y primer nivel 4.294 Y miren ustedes El técnico Partiendo del ESPE Ojo con eso El SPA No es del técnico El SPB No es del técnico El SPB No es del técnico Tampoco el SP El STD El STF Ya Ahora La pregunta es Oye Mota Pero como Entonces como tenemos STF Ahí está el detalle El nivel mínimo De un profesional De instituto Le han dado STF No auxiliar Por eso que En la 11.53 Todos los titulados Técnicos Que ingresan Nutrición Farmacia De Rodesec Y la autorticia A donde lo pasan Al STF Pero eso significaría Tener Cuántos niveles Más de 5 Y eso no correspondería Pero no solamente No correspondería Eso Sino tampoco Corresponderían Los niveles Que están encima De nosotros Claro El SPA No nos corresponde Porque la Ley 25.3.3.3 Señala El SPA Te dan cuenta La legulidad Que existe Entonces Acá lo que se tiene que hacer Es ajustar Los niveles ¿No? Hoy día Lo Lo presentaba Lo presentaba En un En 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 una imagen En el Facebook ¿No es cierto? Lo 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 presentaba Para que se pueda Conocer Y se pueda Saber Cómo Se viene dando Hoy en día ¿No? El Engaño Discriminativo Que existe ¿No? Lamentablemente Contra los técnicos Es un engaño ¿No? Y que quizás La culpa también La tienen muchos técnicos Por no poder Valorar Evaluar Leer Conocer Saber Y no Dejarse engañar Por nadie Ni por nosotros Ni por nadie Y organizarse Para poder avanzar Realmente Y tener Esos cinco niveles Que le corresponden Y ahí está Fíjense ustedes Entonces La propuesta nuestra Es La que ustedes ven En amarillo Cuatro mil Tres mil novecientos Cincuenta Tres mil ochocientos Cincuenta Tres mil ochocientos Y tres mil En cinco niveles Igualdad De cinco niveles Con una Con homologación ¿No es cierto? Y desaparecer El SPA SPB SPC SPD Claro Esa es una verdadera Escalera homologativa ¿Quién es SPA? Nosotros no somos SPA Hay SPB Nosotros no somos SPB Hay SPC Nosotros somos SPB Hay SPD De repente Podemos llegar a ese nivel Igual que de salud Que llegaron a ser P4 Porque ese es un cuarto nivel Pero ni siquiera estamos pidiendo Un nivel más Que señala La veinticinco Tres mil ochocientos Como lo logró Lo logró Este Juan Marrique Salas Con la CONTAPE En el salud Porque una fuerza inmensa Y es algo que nos falta A nosotros Tener la fuerza necesaria Como fuera Ahí está el planteamiento Cinco niveles Del SP SPB Técnico A Técnico B Técnico C Y está en nuestro pliego No miran que no lo saben No lo conocen O quizás sí Quizás no Como fuera Entonces Esa es la Esa es la realidad A la cual nosotros venimos Señalando Que no se dejen engañar Que nadie les engañe Porque ya Ya basta De querer volver ahora A la ley del Técnico Veintiocho quinientos Dos uno Y volverla un monstruito Y transformarla En la ley Veinticinco tres 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 Eso no tiene Ningún sentido Ni pies Ni cabeza Ni nada ¿Cómo se les ocurre Que van a destruir La ley del técnico Y la van a volver Un monstruito Como si fuera La veinticinco tres 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 Para nada No tiene sentido Entonces En ese sentido Nosotros sí somos claros De que no se deben Dejar engañar No Por nadie No se deben Dejar engañar No puede ser De que rápidamente Como flautistas De Amelín Les hagan creer Y les hagan comer Mentiras ¿No? Como que Una manzana Envenenada Que después Le va a hacer daño No puede ser posible Eso Entonces Ya es tiempo De que el técnico Se dé cuenta De que su ley Veinticinco tres 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 Acompaña Ojo Acompaña Así es Acompaña ¿No? ¿Para qué? Para poder reclamar ¿No es cierto? Los verdaderos niveles Que nos corresponden Bueno Ahí está Una vez más ¿No es cierto? Lo que yo Este Les puedo decir Con claridad ¿No? Para que ustedes puedan Ver de que ¿No? A ver Vamos a ver Miren Ahí está Fíjense ustedes Fíjense ustedes Lo que viene sucediendo Y esto Lo hemos hecho Justamente Para que ustedes Se den cuenta Lo que les decíamos Hace un momento ¿Usted les parece correcto Que existe una escalera Homologativa En ese sentido? ¿Ah? De cuatro mil ¡Pum! Se cae a dos mil setecientos Quiere decir Que en la once cincuenta y tres Recibieron aumento De cincuenta y cinco por ciento Aumentos Del dos mil tres Al veintitrés Al cien por ciento Les están reconociendo Sus títulos Sus maestrías Y al técnico Que pertenece A la once cincuenta y tres Que es el tercer grupo Profesional Lo han dejado Pero Por debajo Inclusive De trabajadores Que no tienen Ni títulos De institutos Son machos Así es que Esta es la realidad ¿No? O defendemos Nuestros derechos Como Como nos corresponde ¿No? O nos preparamos Para sustentar ¿No? Y para que las organizaciones A nivel nacional Tengan presencia Las federaciones De técnicos Tenga presencia ¿No? Y lo que ya se maneja Lo que ya se sabe Lo que ya se ha planteado Lo que ya se ha presentado Al gobierno No se vuelva Se vuelva a Volver a insistir ¿Cuál es el verdadero Planteamiento? La ley del técnico Es una ley especial Reconocida por servir La ley del técnico Profesional Egresado Instituto De acuerdo A la 25333 Son también Del alcance De la ley 28506 La ley 28506 No puede pasar A ser Ley de la 25333 ¿Por qué? Pertenece Al marco Jurídico De servir Como una ley De carreras especiales Y pertenece Como ley A El decreto Legislativo 1153 Lo que falta Cumplir Al Ministerio De Salud Es Tener Los cinco niveles Que le corresponden Al técnico Dentro del decreto Legislativo 1153 En concordancia A Los niveles Existentes A nivel nacional En cinco niveles SP SPF Técnico A Técnico B Técnico C En concordancia De cinco años De diferencia Igual Que los dos grupos Ocupacionales Profesionales Falta cumplir En el tercer Grupo Profesional Sí Entonces tenemos Que tomar Una verdadera Consideración De lo que venimos Haciendo Pero además Tenemos que dejar En claro De que Nosotros Seguimos Trabajando En beneficio De técnico Esa es una realidad Que nosotros No la vamos a No la vamos a Dejar de hacer Porque consideramos De que El técnico Es responsable De conocer Sus derechos Y defenderlos Lo consideramos De esa manera No Y como tal Y como tal Nosotros venimos Señalando No Que se cumpla No El reconocimiento Como lo señala No Uno de los informes No De Uno de los tantos Informes de Servir El informe técnico 753 Guión 200 2015 Guión Servir Slash GPG SC No es cierto Ahí está Vean ustedes mismos Que dice Grupo profesional Inciso 9 De artículo 9 Requisitos Que establece norma Cuadro 1 Grupo profesional Régimen 276 Primero Servidor con título Profesional Segundo Servidores con grado Académico Reconocido por la Universidad Tercero Profesionales Titulados De los institutos Tecnológicos Superiores Tecnológicos Incorporados Mediante el artículo 1 De la ley 25 3 3 3 Se dan cuenta Que es lo que falta El cumplimiento De la ley 25 3 3 3 ¿Qué es lo que falta? Una organización Que realmente Impulse Y se faje Por los verdaderos Derechos Laborales Por eso decíamos La ley del técnico 28 5161 No se puede transformar En un monstruito Y cambiar la que sea 25 3 3 No tiene sentido Eso te quitaría Todos los derechos Laborales Y te tumbaría Porque No es cambiar Es fortalecer Si tanto les gusta Fortalezcan la 25 3 3 3 Que se cumpla La 25 3 3 En segundo lugar La 28 500 está en servir En carreras especiales La 25 Está reconocida Por servir Los profesionales Estos institutos Son parte De 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 servir Y parte De la 28 561 Por eso que no ingresa Nadie que no tenga título El nivel mínimo Es STF Estamos en la 1153 Lo que falta Es La igualdad De derechos A la ley 28 561 Como lo tienen En el decreto Legitivo 1153 Y como existe La ley 25 3 3 3 En 5 niveles Desde el SP Hasta el STS Y el El señor técnico C Debería ser O debe de ser El contratado Que se nombra Pasar ese nivel En 5 niveles Con 5 años De diferencia De nivel Por nivel Así es Ese es el tema Verdadero Bueno pues Dejamos las cosas ahí Como siempre digo Dios mediante Es responsabilidad De cada uno De ustedes Que es lo que Realmente van a Ver o van a defender Porque eso es así Corresponde al técnico Conocer sus derechos Pero eso de que Si que vamos a meter No es cierto La La 25 3 3 3 Dentro La 28 500 6 1 Y la vamos a cambiar Y a la 28 500 La vamos a desaparecer Para que se vuelva 25 25 35 3 3 Tanto nos quieren A la CONTAP Tanto Tanto Pero tanto Cariño Tienen a la CONTAP Pero tanto Tanto he hecho A la CONTAP Para ganarse Tantos adversarios Y enemigos Tanto Tan fuerte Tan fuerte es la CONTAP No es cierto Tan orgullosa Que nadie la puede someter Que nadie la puede humillar Que nadie la puede capturar Tan fuerte es Bueno pues La verdad La razón Lo legal Lo técnico Y lo que es mejor No es cierto Siempre va a primar En un análisis O al fuera Nadie va a buscar O va a querer O va a esperar Analizar lo peor Nosotros no vamos a caer A responder en bajezas Pero si señalamos Con claridad Cuidado Mucho cuidado Con la 28 500 6 1 Que la quieren destruir Y transformarla En una nueva 25 3 3 3 Lo cual es absurdo Absurdo Totalmente Absurdo Toca en la 25 3 3 3 Que se cumpla La 25 3 En el MinSA Y no solo en el MinSA En la parte asistencial También luchen Por sus trabajadores Administrativos Que tienen título Porque eso sería bueno No sé que tanto Les preocupa la parte Asistencial Y muchos de ustedes Ni técnicos asistenciales son Disculpen la franqueza Perdónenme Pero tengo que ser claro En ese sentido Así es Así es que Hemos dicho las cosas claras Como siempre No intenten destruir La 28 561 Que es la garantía Del técnico En su reclamo Y si tanto Están preocupados Ojo Del 15 Al 15 De agosto Se cumplen Los plazos Que se ha dado En el Ministerio De Salud A lo que es Aquel es el Convenio Colectivo Descentralizado Y vienen 30 días más Ahí está La resolución Ministerial Que conforme El grupo De trabajo Debería De mentirse En un plazo No mayor De 60 días Suscrito De presente Condenta No mayor De 60 Ya se cumple 30 días Y la CONTAP Tiene también Una gran Responsabilidad De avanzar La organización Y alcanzar Los niveles Y estructuras Correspondientes Muchísimas gracias Nuevamente Dios les bendiga Nosotros Seguimos Adelante Confiemos Que usted reaccione Con toda La información Que le venimos Dando De nuestras Páginas Haciendo todo Lo posible Y que usted pueda Darse cuenta De que no hay Escalero Mologativo No hay 55% No hay 5 niveles No se reconoce El SPE Teniendo una estructura De año No Cuando el nivel mínimo Es serio técnico F Cuando debe ser STC En concordancia En la 1153 Y estemos ubicados En el tercer grupo Profesional En el tercer grupo Profesional Así es Así es que Que más Yo les puedo Decir Más bien Agradecerles Como siempre digo A que ustedes Puedan Estar con nosotros Puedan Participar Y puedan Acompañarnos En todo Este Trajín Realmente Tan 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 difícil Que nos ha tocado En estos tiempos Yo Yo Si Dije Algunas veces Mucho cuidado No Mucho cuidado Que nos quieren Destruir Mucho cuidado Con los infiltrados Lo advertí siempre Un montón de veces No Pero bueno Teníamos que pasar Y vivirlo También También Usé Algunas palabras Para poder Darles a entender Y creo que ya no Hoy ustedes han avanzado Hoy ustedes tienen 6 federaciones Hoy ustedes tienen más de 30 sindicatos ¿No es cierto? Y hoy La economía debe ser parte vital De nuestra organización Para realmente ir creciendo Y alcanzando Con la verdad Con el derecho Con la razón A más técnicos asistenciales En todo el Perú Para que ellos puedan saber De estos derechos Y se defiendan Y realmente se levante Una organización No mixta No sometida Nunca jamás Se dejen capturar por nadie Queda claro Lo que se dijo Hoy queda comprobado Lo que Ustedes quizás Escucharon ¿Qué dirá? ¿Por qué Mota dirá eso? Ay no sé ¿Por qué ese Mota será así? Ahora pueden decir Verdad Mota tenía la razón No se equivocó La vio La oleó Se dio cuenta Quieren Destruir a la CONTAP No quieren que los técnicos Sepan sus derechos No quieren que los técnicos Tengan federaciones regionales No quieren que sean Ubicados en el tercer grupo No quieren que su ley exista Quieren que desaparezca No quieren los cinco niveles Ni el cincuenta y cinco por ciento No Quieren desaparecer Inclusive hasta el día Entonces Un llamado a la conciencia Como debe de ser Tomar las decisiones adecuadas Como corresponde Y de mi parte Es cumplido en esta etapa Nuevamente en entregarles ¿No es cierto? La verdad que no pensaba hacerlo Pensaba hacer un audio Le soy bien honesto Pero me dije Voy a dejar nuevamente El trabajo necesario ¿Qué deben de saber en el Congreso? Que ya se está trabajando En el MinSA Una mesa Que se va a encargar de ver Al SP ¿Qué deben saber en el Congreso? Que no pueden tocar La veinticinco La veintiocho Quinientos seis uno Y volverla un monstruito La veinticinco Tres 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 Y tanto le gusta la veinticinco Tres 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 Toquen la misma veinticinco Tres 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 ¿Qué más deben saber en el Congreso? Que hay un pliego petitorio Planteado Transparentemente Para todos los técnicos Para todos los congresistas Lo puedan tocar Nosotros Hemos sido reacios En entregarlo Hasta el último día Con el fin de que se sepa De quién Viene planteando Y que nadie puede robarse ¿No es cierto? Y de que nadie puede engañarlos Ahí está Veintitrés de junio Y el técnico Cincuenta y cinco por ciento Cinco niveles Cuatro mil Una escalera homologativa ¿No es cierto? En la once cincuenta y diez Cumplimiento de la veinticinco Tres cinco niveles A la misma Igualdad de derechos Sin discriminación De El gobierno Los profesionales O logremos que no tienen por qué Meterse O entrometerse ¿No es cierto? A nuestras propias decisiones Como manda el artículo Veintiocho de la Constitución Libertad sindical Libertad negociación Colectiva Y derecho a huelga Y aumento uno más Derecho a denuncia Así es Muchísimas gracias Dios les bendiga Ahí dejo el video ¿No es cierto? Para que ustedes puedan saber Y conocer Qué deben de saber Qué se debe defender Qué se debe plantear ¿No es cierto? A las autoridades ¿No? No permitir De que las autoridades puedan Volver la veintiocho quinientos seis uno No Un monster No puede ser posible eso No tiene sentido Porque eso No sacaría Nos tumbaría Nos borraría De lo que es meritocráticamente reconocidos Así es Muchísimas gracias Dios les bendiga Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video